Descubre nuevas oportunidades con la especialización en gerencia de mantenimiento en Barranquilla, Yopal, Bogotá y Bucaramanga. Aprendes cómo optimizar el personal que tienes, los recursos económicos que te dan, que algunas veces son limitados, y aprendes realmente postular tus ideas ante gerencia. Dado que los egresados de pregrado muchas veces carecen de ciertos conocimientos como el área de finanzas, la evaluación de proyectos, son aspectos muy importantes que se ven en esta especialización, se profundiza en cursos como RCM, mantenimiento preventivo, predictivo. Estrategias, mantenimiento y modelos gerenciales.